Te has llevado solo lo que yo quería Me has dejado bailando bajo la luz del día Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol Y así es mejor, amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos Pego té de rima en la copa en la mano y vuelvo a tu lado Calculando, no acercarme demasiado Planeando la manera de manejar tus manos Te comparo con el resto del ganado Y decido dar un paso más, amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos Pego té de rima en la copa en la mano Son las doce, hasta las cinco te utilizaré No hace falta que mañana te vuelva a ver Solo un coche necesito para volver Chao cariño, esta noche lo he pasado bien Amores de barra Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos Pego té de rima en la copa en la mano Amores de barro y un lápiz de labios mal puesto en el baño Corillo en los ojos, pero te derriba la copa en la mano Y vuelvo a tu lado